5 plantas fáciles de cuidar Esta es una glaonema hilber, me encanta porque sus patrones en las hojitas son bastante bonitos, son bien vistosos Yo lo tengo como que cerca aquí a la mampara Y también se aclimatan a estar en lugares no tan iluminados y crecen súper bien Esta es más o menos la distancia que la tengo desde el punto más cercano de luz natural Está algo lejito pero crece bastante bien igual que muchas otras plantas Este es Horacio, conozcanlo, mi perrito hermoso Y vamos a propagarla por división de raíces Yo le quito uno de estos de cualquier planta, puedes hacer lo mismo, puedes sacar uno o puedes sacar dos Yo voy a sacar solo uno para enseñarte como se hace que es bastante fácil Ya tengo aquí preparado la tierrita, la maceta, todo Veo cual quiero sacar y con una palita la hundo fuerte hasta escuchar que ya se separó de la plantita Y literal es súper fácil y ya tienes como que otra plantita lista para ponerla en macetita Yo le pongo unas mallitas abajo, recuerden utilizar tierra con buen drenaje Y la voy plantando ahí para que quede preciosa, espectacular, bellísima Amo las agravón de más, son tan lindas y muy fáciles de cuidar Siempre, siempre importante luego de hacer esto, yo lo riego para que no se me vaya a secar Y listo, ahí la dejo en su lugar, me encanta porque se ve súper bonita Aparte no necesita tanta luz como les conté y ahí va a seguir creciendo ¡Qué bonita! Esta es la otra planta, es una Maxenanti Burle Max Es entre la familia de marantas, calateas, todas esas plantas que a muchos de nosotros, incluyéndome, nos ha ido mal Esta crece muy fácil, muy bonita Una vez a la semana, no le den macetas como que muy grandes y te va a ir súper bien, ¿no? Igual la puedes propagar dividiendo acá abajo O cuando crecen la puedes cortar como esquejitos, ¿no? Esta es una Senanti Burle Max Me encanta porque la parte de atrás de sus hojas son este color como vino, guinda Me encanta, es muy bonita esta planta Súper decorativa, súper resistente y te va a aguantar muchísimo Los Singonios, amo los Singonios Los Singonios son muy, muy fáciles de cuidar también Este es un Singonio Splash, si no me equivoco Así que si pueden conseguirse este en particular, se los recomiendo Por en sí, cualquier variedad de Potus crece súper bien A mí me encanta tener varios, se vienen en un montón de variedades Aquí tengo como que uno, ay, aquí tengo como que uno rosadito Este también es rosa, pero es como que en otra tonalidad O a mi Filodendro Wilsoni Hay muchas variedades de Filodendro Muchas, pero esta en particular crece súper bien Nunca me ha dado ningún problema Recuerden siempre utilizar sustrato bastante, bastante suelto Porque no les gusta estar en un sustrato muy enlogoso Maceta de arcilla les gusta Y estas se reproducen como esqueje Al igual que la monstera Siempre trato de mantener las hojitas limpias Y si pasa esto, que se pone como marroncito No hay problema porque de aquí la hojita está que nace Y ahí está la hojita nueva Ahí está, de esto le quitamos Y aquí va a crecer otra hojita Ah, qué linda, mira Pero a veces se pone perrón y no pasa nada si se lo quita Aquí está Esto es lo que había ahí Pero ahí está la hojita que va a volver a crecer Me encanta esta planta ponerla como que justo en rincones Porque eventualmente esta va a crecer hacia arriba Y de todas maneras hay que darle un soporte Para que estos tronquitos que están acá vayan agarrando Vayan teniendo más agarre al soporte Y te vayan a dar hojas grandes Así que este crece hacia arriba y necesita soporte Y así crecen enormes en su hábitat natural Utilizando como las raíces aéreas Y los mismos troncos para trepar Por eso en casa también hay que darles como que un tronquito Un palo o algo para que tenga soporte y crezca linda No puedo dejar de hablar de los potus Los potus son muy resistentes Este es un potus enjoy Siento que le tengo que dedicar un video entero Tan solamente a hablar de esta plantita Pero de todas maneras muy muy fácil de cuidarla También tengo esta variedad Que es la marble queen Y este bueno este no es potus es un filodendro Pero también súper súper fácil de cuidar También para si tienes este filodendro o el verde Súper fácil Esta es otra potus que ya quiere riego Pero pueden llegar a crecer un montón Así que va a ocupar muy lindo un espacio Por ejemplo como que al lado de un escritorio Como esta Bueno este no es una potus es una joya Esta apariencia de colgando del lado de un escritorio De un alacena Súper lindo va a quedarte una potus Y hay un montón de variedades Amarillas, verdes, con manchitas Todas son muy bonitas de cuidar Bastante fáciles Mientras más manchadas tengan las hojitas Van a querer más luz Y para probarles es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es cortarle una ramita Así como ves aquí Y le quitas las hojitas de la base Y la pones en agua En cuestión de semana vas a tener raíces Y pronto te haré un video explicándote paso a paso este proceso Luego la infaltable es la sansiberia La lengua de suegra Aquí yo tengo mezclado algunas También tengo esta acá de atrás Que es la cola de ballena Hyacinthioides le dicen Mira acá tengo otra glaonema También es un super Y acá tengo otra que es La lanza espada de San Jorge Que es cilíndrica la sansiberia Yo he visto mucho que la propagan por hojas Así le hacen un corte en triángulo o en diagonal Y la ponen en agua y crece raíz Pero la verdad demora un montón Te recomiendo que hagas el paso Al igual que hicimos con la glaonema De quitarle una plantita de la base Y plantarla en una maceta Si tienes una plantita nueva Recuerda que todas estas plantas Necesitan un sustrato bastante suelto Como este de acá Y drenante para que las raíces se desarrollen Y la planta se mantenga fuerte y saludable Hasta aquí las recomendaciones De plantitas fáciles y chéveres Para tener en tu casa Si te gustó el video Regálame un like Y suscríbete a mi canal Para que aprendas muchas cosas más de jardinería Soy Planchevere Y nos vemos en el próximo video Chau